Ahí parte Uruguay Ahí están los hinchas a lo lejos que se alientan muy poquitos y aquí vienen con una fuerte guardia policial Vamos arriba, eh Vamos arriba, eh Vamos arriba Ahí están, eh Ahí van los celestes Aquí vienen las fuerzas del orden Allí va la selección uruguaya rumbo a su último entrenamiento previo al partido semifinal contra Holanda Ahí proponen que la gente use transporte público para el evento de la World Cup de la Copa del Mundo que no vayan con sus autos Estamos a la Celeste junto a la Selección Uruguaya Seguimos a la Selección Allí van los leones celestes Allí van El plantel Ahí está el plantel de uno de los mejores cuatro equipos del mundo Sí, es uruguayo y está allí Cámara celeste de entrenamiento uruguayo Allí están los jugadores Último entrenamiento uruguayo en una cancha que se llama Philips Stadium o Philippi Stadium Un pequeño estadio parece que tuviese como un no sé si es un velódromo alrededor pequeñas tribunas La prensa internacional en gran número ha venido ha venido aquí ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? 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 ¡Bafana, Bafana! ¡Bafana, Bafana! Estamos con la prensa de todo el mundo tratando de ver en entrenamiento de los cuatro mejores equipos del planeta ¿Qué pasa acá? ¿Cómo estás? ¡Bafana, Bafana! ¡Bafana, Bafana! ¡Bafana, Bafana, Bafana! ¡A la camisa! Lugano está trotando solo mientras el plantel está allá allí está el plantel de Uruguay allí está Lugano Lugano entrenando separado el capitán está aquí los jugadores están allí y aquí está Cámara Celeste está aquí Cámara Celeste de aquí ahí va con el gallego vamos arriba ¡Bafana, Bafana! All my heart is yearning like a candle burning in the night seasons keep on turning sometimes hard to keep up the fight I will climb the ancient mountain I will find the last flicker of the night I'm sitting on the top of Kilimanjaro oh yeah I can see a new tomorrow I'm sitting on the top of Kilimanjaro oh yeah I passed away all my sorrow ahí está Lugano su ejercicio diferenciado con una banda elástica que me acuerdo hacer ese ejercicio nos estamos yendo al entrenamiento la gente de la zona grita Uruguay bye 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 I'm sitting on the top of Kilimanjaro Kilimanjaro